Para, para, Fernández. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Va, que ya es bastante. Sí. Señor presidente, el españolito 125 sigue aguantando el puteo. La moral parece que no disminuye mucho. ¡Estupendo! Pues voy a meter tijera unas cuantas cositas más. Vamos, las pensiones me las cepillo la semana que viene fijo. ¿Pasámonos al siguiente nivel? Está tardando, García. Fernández, sigue metiéndole caña. No! Sí! No, 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 no. ¡No! No! No, no, no! ¡Ey! ¡Ey!